Apelación. Aparece en pantalla. Gracias Juan Manuel Ricardo. Vamos con el siguiente tema. Muchos han mencionado acá, incluso nuestro público, la importancia de que los delincuentes que terminan en las cárceles terminen su condena ahí y no fuera. De ahí la importancia, ¿no? El sistema penitenciario. Soy la primera y esta es una opinión particular en pensar que una persona tiene que cumplir su pena efectivamente, pero no puede perder su dignidad en la cárcel tal como ocurre hoy día. Una cosa distinta, Ricardo, son las garantías. Evelyn tenía en cierto sentido razón al enumerar la cantidad de derechos que aparecen para las personas en la propuesta de nueva constitución para las personas privadas de libertad. No puedo leerlo todo, me consumiría todo el tiempo. Pero aparece en el artículo 30, solo voy a decir ahí que en el numeral 2 dice el Estado debe asegurar un trato digno con pleno respeto a sus derechos humanos y a los de sus visitas. Está también el artículo 31 donde nos habla de que tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. Podemos seguir y avanzar hacia el siguiente artículo, el artículo 32. Mi pregunta es, ¿no es excesivamente garantista luego de que estamos observando que el delito ha cambiado muchísimo y que hoy están privados de libertad ejercen efectivamente delictual desde las cárceles? Acá hay dos cosas. Primero, es entender que este es un tema complejo y sensible. Sin duda. El Estado todos los años lo reconoce, todas las Cortes Supremas reconocen los abusos que hay dentro. Y uno puede ser privado de libertad y se tienen que garantizar ciertos mínimos. Esos mínimos son de estándares internacionales. Yo sé que es súper impopular defender esto y que es un tema súper complejo, pero tiene que estar por una mejor regulación, que tengan buena conducta dentro, que tengan posibilidad de inserción. Ok, pero ¿por qué asegurar constitucionalmente el derecho a mantener comunicación y contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo? Que eventualmente podrían ser otros delictos. Es que hay una apuesta que tenemos que hacer y yo entiendo que es una apuesta complicada. Agarramos a todos en el mismo saco y los metemos a todos para que se pudran en la cárcel o buscamos a algunos que puedan optar a la reinserción. Sé que es complejo, sé que es impopular, pero ahí hay una discusión que tenemos que dar. Los vamos a meter todos, vamos a seguir haciendo cárceles, vamos a llenar de cárceles todo Chile repleto, no vamos a apostar a ningún tipo de reinserción de ningún tipo, una persona que cometió un error, que tiene recién 18 años, lo vamos a condenar los restos 90. No, era distinta la pregunta, tenía que ver con sus garantías y con el cambio que ha tenido actualmente el delito en la sociedad. Ricardo, déjeme pasar ahora a Francisco para preguntarle lo siguiente. Hay algo que está preocupando muchísimo hoy día, Francisco, que tiene que ver con la Constitución, donde establece que sólo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de las penas y medidas privativas de libertad a través de instituciones públicas. Es decir, se terminan las cárceles concesionadas. Aquí el tema es que se terminan de la noche a la mañana, porque incluso en las normas transitorias no aprobaron una transición de vida, que esto se hiciera en un tiempo. Es decir, y en concreto, el 5 de septiembre, si es que el texto es aprobado, ¿qué va a pasar con los 15.600 reclusos que están hoy día en las 8 cárceles concesionadas del país? Bueno, la respuesta concreta es que si eso ocurre, cesa la concesión, habrá que pagar seguramente por contrato las multas. Habrá que pagar, pagamos todos nosotros. Claro, y el Estado tiene que hacerse cargo. Ahora, en el tema de las concesiones en general y de las carcelarias en particular, fue un proyecto muy efectivo en el gobierno del presidente Lago. Se lo iba a preguntar, el año 2000, cuando se inaugura con la cárcel de Arrancagua, usted es autoridad, entonces le vuelvo a preguntar, ¿usted está de acuerdo con lo que dice efectivamente el texto? Se rechaza la gradualidad, además, insisto nuevamente, 15.600 reclusos, ¿dónde van a estar con el nivel de hacinamiento que hay? Tienes toda la razón, yo creo que lo razonable hubiera sido, en este caso particular, una mayor gradualidad, porque hay todo un debate sobre la... ¿Pero por qué terminar con las cárceles concesionadas? ¿Puedo sobregar un pedazo del artículo? El artículo 338, que dice, Solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad. Será el Estado el que establezca como lo ejecuta, y hay contratos vigentes. Le sumo, perdón, se le olvidó algo, esta función no podrá ser cumplida por privado. Llega pendiente ahí, lo podemos recorrer para el fuego cruzado. Siguiente interpelación.